¿Y de dónde eres, carnal? Soy de ahí de Popoyuta. ¿Estabas en el Retén? Sí, estaba en la barracada de Chuckyapan. ¿Está muy lejos de Chuckyapan, donde tú vives? No, he estado en dos pueblos más. ¿Había gente de Chuckyapan en el Retén? Gente de Chuckyapan había dos, tres. ¿Cuántos había en total? Eran como unos treinta. Estaban armados. ¿Qué te daban ahí? ¿Cuánto te pagaban? Me pagaban a la semana mil doscientos y en veces a la quincena mil quinientos. Ahí bajaba el papá Pitú. ¿Quién te dijo que fueras a la barricada? Me dijo una señora. ¿Cómo se llama la señora? Doña Mari, nomás escuchaba que decían Doña Mari. ¿De dónde es ella? De la Playa Azul. ¿Qué más quieres decir? Trabajé un tiempo con ellos, pero me salí porque no daban el apoyo como era. Uno estaba, yo estoy jodido. Les pedí apoyo y nunca me lo daban. Y si algún día me lo daban, lo mismo que me descontaban. Por eso me salí de ellos, la verdad. ¿Ahora temes por tu vida? Ahora temo ya, temo porque me han amenazado y no quiero que le pase nada a mi familia. Y la verdad temo que le vaya a pasar algo a mi familia y a mí. ¿Quién te protege ahorita? Los comunitarios. ¿En dónde mero estás ahorita? En Caleta de Campo. ¿Qué te hicieron? Los comunitarios no me hicieron nada. ¿Te quieres regresar a Chuquiapa? La verdad no, porque tengo a que me vayan a matar. Me han amenazado por teléfono, que si abro el pico me van a matar. ¿Quién? Los templarios. ¿Quién y quién? El Chabelo, el Padrino. ¿Por órdenes de quién? Por órdenes del 500. Y del papá Pitú. Yo estuve en la barricada de Chuquiapa. Estaba, bajaba y bajaba el padrino, el papá Pitúfo, por órdenes del 500. Ellos se encargaban de pagarnos. Nos pagaban 1.200 a la semana y a la quincena a veces 1.500. Y la verdad, arriba en el cerro tenían gente armada. Entonces cuando vieron el convoy de la defensa comunitaria, de Caleta, que iba hacia Chuquiapa, los templarios fueron los primeros en disparar. Entonces los comunitarios lo primero que hicieron fue defenderse. Y como nosotros, yo no estaba armado, lo que hice fue correr. Y entonces los propios templarios me dispararon a mí. Y gracias a Dios no me pudieron dar y salí con bien. Y entonces los comunitarios lo único que hicieron fue recogerme y pedirme que los apoyara. ¿Qué han amenazado? Me han amenazado por teléfono. Y la verdad, yo no quiero regresar a mi pueblo porque temo por mi vida y por la de mi familia. Y la verdad, el problema es solo conmigo y no quiero que mi familia la metan en nada de esto. ¿Quién te ha amenazado? Me ha amenazado el padrino, el chabelo y el papá pitufo. ¿De dónde eres? Yo soy de Playa Azul. ¿Y en dónde es que...? Una señora fue la que me invitó a venir hacia acá, llamada doña Mari. Ahí ella decía que era nuestra comandante. ¿De dónde es esa señora? Ella se encuentra ahí mismo en Playa Azul. ¿Qué les prometieron a ustedes? A nosotros nos prometieron cuidar al pueblo, que íbamos a trabajar con los comunitarios según ella y que nos iban a dar un apoyo. ¿Había más gente de Chuquiapan en el retén? Sí. ¿Cuántos eran? Eran como unos 30, máximo 35 o más. ¿Pero gente de Chuquiapan? Gente de Chuquiapan, allá como unos 4 o 5. ¿De dónde eran los demás? Los demás eran de como de La Mira, aquí de Guagua, unos aquí de... Acalpica, unos aquí de Acalpica, otros como yo de Playa Azul. ¿Y eran templarios? Todos eran templarios, todos, sin excepción alguna. El papá Pitufo y el padrino son los que apoyaban a los templarios. Este, una señora de Playa fue la que nos invitó. Este, estábamos protegidos por el papá Pitufo, por órdenes del 500 y del padrino y de Chabelo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Armando. ¿De dónde eres? Soy de Chuquiapan. ¿Cuántos de Chuquiapas había? Tres o cuatro. ¿Cuánta gente armada tenía ahí al retén? Como unos 30, 40. ¿Los demás de dónde eran? Los demás eran de Playa, de La Mira, de Acalpica y uno que otro de Guagua. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando para ellos? Como un año. ¿Viste alguna vez a los templarios vestidos de marino? Sí, varias veces. Por cierto, una vez que me levantaron venían todos vestidos de marino y uno que otro vestidos de guacho. Pero abajo traían playeras de los templarios. Sí, abajo traían playeras de los templarios. Que decía Guardia Michoacana. ¿Seguido bajaba el papá de Pitufo? Sí, bajaba seguido ahí. Bajaba el papá Pitufo, Chabelo, el 500 y el padrino. ¿Por dónde bajaba? Pues supuestamente bajaban por la carretera de Chuta. ¿Cuánto te pagaban? Pues en veces nos daban 1.200 y en veces a la quincena nos daban 1.500. ¿Antes de estar en la barricada, qué hacías? Yo halconeaba, era el halcón de ellos. ¿Cuánto tiempo fuiste ese halcón? Un año. ¿Por qué te agarraron las autodefensas? ¿Por qué te agarraron las autodefensas de Caleta de Campos? A mí me agarraron las autodefensas de Caleta de Campos porque yo era halcón. Era halcón de Chiquiapa y yo iba a llevar a mi señora al doctor. Y ahí fue donde me agarraron ahí en Chucutitán. ¿Te ha golpeado la autodefensa de Caleta de Campos? No, al contrario, me protegen y no me han golpeado, la verdad no me han golpeado. A nadie de los compañeros no los han golpeado, no tratan bien. Porque si fueran los templarios ya nos hubieran matado. A mí yo traigo las costillas todas quebradas. La espalda, a veces que me duele un pulmón porque me golpearon. Me dejaron casi por muerto. Hay gente de testiga que sí es cierto. ¿Nos obligaban los templarios? Sí, nos obligaban. Que si no hacíamos lo que ellos decíamos, nos iban a matar a la familia junto con nosotros. Que no iban a dejar ni perros, ni más gallinas. ¿Tenía acuerdo papá Pitufo con los templarios? Sí, sí tenía acuerdo. Se juntaban mucho con los templarios, papá Pitufo. Yo tengo miedo que maten a mi familia o que le hagan algo. Porque ya llamaron acá que si no nos entregamos y todo, van a matar a nuestra familia. Y todo fue orden por el de 500. Y ahí también anda el padrino, el Chabelo. ¿Seguido bajaba el papá Pitufo? Sí, seguido bajaba ahí para apoyarnos en la comida. Él era el que se encargaba de llevarnos de comer y todo. Nos pagaban 1.200 a la semana y a la quinceana 1.500. Seguido iba a Chabelo. Sí, iba de vez en cuando, pero la mayoría de veces se la pasaba ahí. ¿A ti quién te contrató? A mí me contrató una doña Mari. Este vive en Playa Azul. ¿Cuánto tiempo duraste con los templarios? Este duré medio año con los templarios. ¿Cuántas gente armada tenía en Chiquiapan? Tenían como unos 25 o 30. ¿Quién disparó primero? Este, los templarios. Cuando vieron el convoy que iba de Caleta de Campos de Autodefensa, ¿quién disparó primero? Este disparó primero a los templarios. Entonces Autodefensa nomás se defendió. Sí, nomás se defendió y todo, pues, pero ellos trataron de no pegarle a la gente y ellos empezaron a disparar después. ¿Y por qué corriste? Corrí porque ellos mismos nos dispararon a nosotros, porque querían dejarnos muertos para que dijeran que ustedes mismos nos tiraron a nosotros.